Quiero compartir con ustedes los que, desde nuestro punto de vista, son los tres criterios principales de inversión. Son los criterios que nosotros personalmente utilizamos para tomar decisiones de inversión sobre nuestro propio capital. Y la verdad es que nos ofrece fantásticos resultados. Vamos a prestar atención, no son difíciles de entender, pero sí estoy completamente convencido de que todos los deberíamos conocer y entender. El primer criterio que utilizamos para la toma de decisiones de inversión es que tenemos un enfoque absoluto en la calidad. Esto en sí mismo es un filtro para nuestras decisiones. Nuestro objetivo principal no es meternos en cualquier tipo de negocios, en negocios que estén generando pérdidas o en negocios de dudosa calidad fundamental. Esto reduce el abanico de posibilidades de inversión y por lo tanto reduce, para nosotros, reduce las oportunidades para meter la pata. El enfoque en la calidad, pero ¿cómo identificamos la calidad? Podemos utilizar estas tres características para identificarla. Primero, estos negocios están contrastados. Son modelos de negocios que están contrastados. No es la compañía que quiere llevar personas hasta Marte, o no es la empresa que quiere cambiar la historia de la humanidad, o que quiere desarrollar la cura contra el cáncer. Son negocios que ya funcionan y que están contrastados. La segunda característica de una empresa de gran calidad fundamental es que generan beneficios, no generan pérdidas. Recordemos siempre que a largo plazo los precios se moverán en la dirección de los fundamentales. Por eso, este tema de los beneficios es tan importante, por lo menos para nuestros criterios y política de inversión. Y la tercera característica de un negocio de gran calidad fundamental es que tienen espacio para seguir creciendo. No es una empresa, por lo tanto, totalmente madura y esto nos ofrece mayores posibilidades de revalorización del capital. El segundo criterio que utilizamos para la toma de decisiones es que tenemos preferencia por la inversión en acciones con dividendos. Y aquí añadiría dividendos crecientes. ¿Por qué tenemos preferencia por la inversión en dividendos crecientes? Porque hemos encontrado que el efecto combinado entre la rentabilidad por dividendo más el potencial de revalorización del capital, hemos encontrado que esto nos puede ofrecer rendimientos espectaculares. Pero sí que tenemos que tener en cuenta algunos criterios al momento de seleccionar acciones para invertir por dividendos. El primer criterio es que la deuda debe ser baja. Una deuda excesiva hace insostenibles los dividendos. El segundo criterio que debemos vigilar es el payout. El payout también debe ser bajo porque es lo que permite llegar a conclusiones acerca de que el dividendo es sostenible. También miramos el crecimiento de los dividendos. Nos interesan las empresas con un mayor crecimiento en los dividendos a lo largo de los años. La rentabilidad por dividendo debe encontrarse en máximos históricos. Estos son criterios que utilizamos para la inversión en dividendos. Vámonos entonces al tercer punto. Observen que el tercer punto tiene que ver con los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros invertimos en acciones de calidad cuando cotizan con descuento en el precio. Se puede apreciar que en esta primera parte del video nuestro enfoque era la calidad. Estos son los criterios de calidad fundamental que utilizamos o que buscamos para invertir. Pero aquí abajo ya nuestro enfoque es el precio. Es una suma de factores. Recordemos siempre que precio es lo que pagamos y valor es lo que recibimos. ¿Cuáles son los criterios en términos de precios que utilizamos para invertir? Primero, que la rentabilidad por dividendo debe estar en máximos históricos. Es lo mismo que habíamos dicho por aquí arriba. Y segundo, utilizamos una herramienta de análisis técnico para identificar valores en sobreventa. Lo cual también nos permite obtener dividendos en máximos históricos. ¿Por qué en esta última parte el enfoque es el precio? Precio es lo que pagamos y valor es lo que recibimos. Cuando hablo de valor, hablo de valor fundamental. Recordemos siempre que la principal tarea o el principal trabajo de los inversionistas es saber, comprender, desarrollar la habilidad para pagar por los activos un precio menor a lo que realmente valen. Por eso hago referencia a únicamente comprar cuando los precios nos ofrecen un descuento en el precio. Entonces debemos desarrollar esta habilidad. Podríamos estar invirtiendo en un muy buen negocio, pero si el precio es exagerado, si pagamos demasiado por él en el corto plazo, probablemente tardaremos demasiado tiempo en recuperar la inversión o en obtener beneficios. Otra cuestión que quiero comentar es que, por ejemplo, en esta segunda parte, cuando hablo de los criterios que utilizamos o que tenemos en cuenta para invertir en dividendos, yo entiendo que muchas personas no los entienden o que no los conozcan o que no sepan cómo utilizarlos. Si quieren entender cómo aprender a invertir por dividendos o comprender los principales criterios de la inversión en dividendos, les sugiero realizar esta masterclass. Es gratuita, la encontrarán en nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Esto para que entiendan los conceptos que deben entender si quieren invertir en dividendos. Miren, esta estrategia nos ofrece fantásticos resultados, pero la verdad es que es difícil de ejecutar. Nosotros hacemos seguimiento a más de 400 valores de máxima calidad fundamental en los Estados Unidos, en Europa, incluyendo Zonaeuro, Suiza e Inglaterra, y también acciones de la máxima calidad en Canadá. Yo me dedico a esto, yo me la paso todo el día en esto, pero no me alcanzarían las 24 horas del día para hacerle seguimiento a todos los criterios de verificación fundamentales y técnicos que nosotros buscamos para que un activo sea elegible o para que lo podamos seleccionar para nuestra cartera de inversiones. ¿Cuál es la solución que nosotros hemos encontrado a esto? Que es mucho trabajo, son muchos valores y es prácticamente imposible. La solución es automatizar el trabajo. Nosotros lo que hemos construido son unas tablas de Excel y en estas tablas de Excel incluimos todos los criterios que utilizamos para la selección de activos. En esta tabla de Excel hemos incluido programación y un algoritmo utiliza todos estos criterios que acabo de explicar. Los hemos montado en un algoritmo que cuando todos estos criterios se cumplen o alguno de ellos se cumple, entonces el algoritmo nos envía un correo electrónico avisando acerca de que existe una oportunidad en tal o cual compañía. Por ejemplo, el día de ayer me llegó esta alerta de precios en términos de máximos históricos en la rentabilidad por dividendo en la compañía Altria Group. Y nosotros en Invertir Aprendiendo lo que hacemos es revisar las noticias, revisamos los fundamentales y analizamos el gráfico. Y a partir de allí tomamos la decisión acerca de si lo que allí está ocurriendo nos interesa o no nos interesa, si entendemos lo que allí está ocurriendo o si no entendemos lo que allí está ocurriendo. No es para tomar una decisión de inversión, inmediatamente nos llega la alerta de precios. Es sencillamente, no tengo tiempo para vigilar todo el día, las 24 horas del día, 400 valores, pero cuando me llega esta alerta de precios, sí que ponemos los reflectores en ese valor y analizamos lo que allí está ocurriendo y a partir de allí tomamos una decisión. Esta alerta de precios nos llega no solamente para invertir en valores que en ese momento nos ofrecen una rentabilidad por dividendo en máximos históricos, sino también cuando encontramos valores con un RSI en sobreventa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando desde el punto de vista técnico los precios retroceden muchísimo y muy rápido en el corto plazo, en algún momento estos precios se sitúan en lo que se conoce desde el punto de vista técnico sobreventa. Desde el punto de vista fundamental, todos estos valores cumplen los criterios, pero si ocurre algo en los mercados, algo a nivel macroeconómico, algo a nivel micro, si ocurre cualquier cosa que induzca los precios a meterse en nivel de sobreventa, esto me lanza y me envía al correo electrónico la señal de precios de que este valor, de que tal o cual valor está en sobreventa, con una rentabilidad por dividendo en máximos históricos. Nos llega la alerta de precios y nosotros revisamos las noticias, volvemos y repasamos los fundamentales y analizamos el gráfico. Si después de analizar todo esto podemos llegar a la conclusión acerca de que lo que está ocurriendo allí lo entendemos, es decir, comprendemos los riesgos y a continuación calculamos una relación riesgo-beneficio que nos favorece o que nos llama la atención, entonces allí podríamos tomar una decisión de inversión. No es que nos llegue la alerta de precios y como locos lo hacemos. No, lo que intentamos hacer es que el algoritmo nos haga todo el trabajo de revisar esto de manera automática todo el día y solamente cuando ocurre algo importante, de acuerdo a los criterios de análisis, solamente cuando ocurre algo importante nos lanza la alerta de precios y a partir de allí, sencillamente ya con este filtro que es muy potente, ya podemos enfocar todo nuestro esfuerzo analítico en una sola cosa y no en 400 cosas todo el tiempo porque no tendríamos esa capacidad. Y lo mismo hacemos, por ejemplo, nosotros en ocasiones, no siempre pero en ocasiones, realizamos operaciones de trading en el mercado Forex. El mercado Forex o el mercado de divisas es muy volátil y por esta volatilidad nosotros solamente operamos o realizamos transacciones de trading en Forex cuando está en sobreventa o cuando está en sobrecompra, excesiva sobreventa o excesiva sobrecompra. Como son tantos cruces de divisas, sumado además a lo que estamos pendiente del mercado de acciones, tampoco tendríamos tiempo. Lo que hace aquí el algoritmo es decirnos cuándo cualquiera de estos cruces de divisas están en sobrecompra o en sobreventa. Cuando nos lanza la alerta de precios, volvemos y hacemos lo mismo que hacemos con las acciones. Revisamos las noticias, noticias a nivel macroeconómico, política monetaria, política fiscal, tipos de interés, todo lo que tenga que ver y que afecte la cotización de los precios en el mercado de divisas. Si lo que allí está ocurriendo nos interesa, lo entendemos y la relación riesgo-beneficio nos favorece, pues podría ser que hagamos algo. Es algo que nos ahorra muchísimo trabajo y que nos permite enfocarnos en oportunidades de inversión que en ese momento están moviéndose en niveles que para nosotros son interesantes porque previamente ya cumplen con los criterios desde el punto de vista fundamental. Si alguno de ustedes quiere tener acceso a esto, a esta máquina, que a nosotros nos facilita tanto la vida, si alguno de ustedes lo quiere tener, se pueden comunicar con nosotros. Aquí debajo hay un enlace. Nos pueden escribir al correo electrónico o escribirnos al WhatsApp y se los podremos compartir. Y si les gusta este video, por supuesto, pulgar arriba, compartirlo, suscribirse al canal y me comentan qué tal les ha parecido este video. Y si estos criterios de inversión se entienden, les hace sentido y les parece algo interesante. Hasta pronto. ¡Gracias!